En el peor momento, los rojos se han quedado sin su principal delantero. Ayer se confirmó que el pescado sufre de un edema en el aductor derecho que lo mantendrá lejos del terreno de juego durante siete días y que le impedirá jugar los partidos de mañana contra Iztapa y del domingo contra Xuchitepeques por las fechas 15 y 16 del torneo clausura 2014. Ruiz se vio obligado a abandonar el partido en que su equipo perdió el domingo 0-1 contra Universidad y ayer fue evaluado por el cuerpo médico que determinó su estado actual.